¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario D'Ortoquipres. Seremos testigos de un partidazo de Rivals. Este partido será una maravilla. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los pudo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Andrew Robertson trabajará junto a Rhys James para defender. Christian Pulisic saldrá como extremo con Adama. Y hoy el único delantero, y ojo con esto, será Marcus Rashford. ¡Juega Luis Díaz! Ha protegido bien a su equipo ahí. Así es como sale a la cancha el equipo de Raptors. Gigi Donnarumma será el portiro titular. Abajo Ronald Araujo trabajará. Y te juega, podría ser gol. Gran bloqueo, pero el peligro sigue. Suena el silbato a Yorzay. ¡León Bailey! ¡León Bailey! Ahí va para Forlán. ¡Es para Forlán! ¡Gol! 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 ¿Cómo sería su debut? Bueno, ahí está. Un partido, un gol. Y es que seguimos con el partido 1-0 Rodrigo Este es Leon Bailey Entra y sin dudar Bernardo Silva ¡Gol! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido No se les alejaron, vuelven a empatarlo Fíjate Fernando, vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pase por el televisor Porque si no, nos pega en la cabeza Y nos traemos un par de metros Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ha estado espectacular recuperando la pelota José Gallá Elegancia, clase, inspiración Tira pelota de Forlán Ha recuperado muy bien la pelota Odegaard Forlán Leon Bailey Ojo quedó pasada Le pegó horrible con el cabezazo Cali de un culibali Martin Odegaard Bernardo Silva Ojo que se escapa No sé si va a tener otra mano Pero igual Cristian Romero Ojo que la tiene Romero Falta y según la referí Tiro libre Ángel Correa Ahí recuperan la pelota en su área Rashford Vaya providencial recuperación de pelota Hay una buena oportunidad por ahí Para avanzar ¡Billy! ¡Y ahí está! ¡Y con el terretodo En el camino de la victoria! Ni con un lazo lo pueden agarrar Una carrera impresionante Y está solito para marcar el gol Así están las cosas señoras y señores Dos a uno José Gallá Ojo que la tiene Romero ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor Y además tienen la pelota Ganan en todo sentido Ha recuperado ya la pelota para su equipo Conti Romero Este es Forland Se viene atacando No está solo Bien ahí quitando la pelota Rosford Todavía no encuentra el espacio Pero no lo hace bien Luis Díaz Y llegaron a apurar este jugador Cristian Romero Se viene ahí el medio tiempo Mario en la visita ¡Gracias! puede descansar con esta ligera ventaja está mejor que está jugando mejor que el rival si, y por eso va ganando 2 a 1, es cortito el resultado perfecto, la diferencia no es muy grande, no hay que entrar muy bien en el segundo tiempo para no tener sorpresas Bernardo Silva llegó a cortar bien el centro tapa muy bien para alejar el peligro y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar gran acción para recuperar la pelota en su área ahí va Rubén Díaz momento para que la juegue Bernardo Silva se acomode Rashford pero termina de manera segura en las manos del arquero ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos los primeros 45 minutos Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Frena la jugada y no más. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Recibe Christian Pulisic. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvidate. Intercepta en el balón. Se puede venir el empate. Controla bien el disparo. Como el banando, ni lo metió ese pase. Gol. Gol. Los goles de diferencia ya con... Gol. 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 Gol.